Soy tu amigo confidente Que te vela por dos días Nunca te pierdes la vista Donde bajo yo también Muy tomados de la mano Caminamos por el mundo Siempre en largas caminatas Sin importar los derrumbos Me cuentan todas tus cosas Con plena sinceridad Todo lo que le sucede Hasta de su intimidad Le hago falta a mi amiguita Como si le interesara Yo sanamente la celo Como si fuera mi amada No le falta mi cariño Tampoco mi compañía Pues yo la acompaño a ella Por la noche y por el día Ella de mí no se aleja Ni por un solo minuto Y yo como ella la aprecio No la dejo ni un segundo Ella es mi amiga sincera Que me da buenos consejos Quiere darme tantas cosas Hasta regalarme el cielo Una amiga como esta Es difícil de encontrar Pues tengo que conservarla No la puedo abandonar Maya José El mago de la tambora José la faipa Música 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 No le falta mi cariño, tampoco mi compañía Pues yo la acompaño a ella, por la noche y por el día Ella de mí no se aleja, ni por un solo minuto Y yo como ella la aprecio, no la dejo ni un segundo Ella es mi amiga sincera, que me da buenos consejos Que me dame tantas cosas, hasta regalarme el cielo Una amiga como esta, es difícil de encontrar Pues tengo que conservarla, no la puedo abandonar María Marate Los peregrinos pa' encima Que me dame tantas cosas, hasta regalarme el cielo Que me dame tantas cosas, hasta regalarme el cielo No le falta mi cariño, tampoco mi compañía Pues yo la acompaño a ella, por la noche y por el día Ella de mí no se aleja, ni por un solo minuto Y yo como ella la aprecio, no la dejo ni un segundo Ella es mi amiga sincera, que me da buenos consejos Que me dame tantas cosas, hasta regalarme el cielo Una amiga como esta, es difícil de encontrar Pues tengo que conservarla, no la puedo abandonar